Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar Perdón por aquellos ojos, que al buscar los míos no quise mirar Perdón por aquellos ojos, que al buscar los míos no quise mirar Señor, no le di la mano, se encontraba solo y lo dejé partir Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti Señor, porque soy así, estoy como ciego y no se comprende Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver Señor, no voy siempre alegre, no doy luz a otros que están junto a mí Perdón por esa tristeza, por sentirme solo cuando estás aquí Perdón por esa tristeza, por sentirme solo cuando estás aquí Perdón por esa tristeza, por sentirme solo cuando estás aquí Perdón por otros hermanos, quienes no importa de tu padecer Estás cerca del que sufre, pasan a tu lado, pero no te ves Señor, porque soy así, soy así, soy como ciego y no se comprende Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver